¡Brujos con demencia! Como un estormudo, yo no me quedo mudo Y es difícil contener el nudo de mi garganta Soy el infeliz que siempre está feliz El que no se queja y tiene voluntad Desquiciando tu cabeza, las rimas nunca cesan El diccionario hablante, ahora en el parlante con desplante Es mi estilo aplazante Junto a los brujos, no te damos tregua Espera, tengo muchas cosas que decir Deja procesarlas para sacarlas Que parlas, cuidado con lo que tú hablas Tus comentarios no me gustan Me disgustan, no me asustan Tu envidia te hace mal Mejor ponte a pensar Mientras sin parar yo seguiré Lo ridículo del versículo Es lo tonto de, de lo típico Yo hablo lo que hago Escribo lo que digo Vilo, yo sigo con la conexión Santiago, Nueva York Soy el narrador Respira hondo y llena tu pulmón Raya con plumón Versos expresados de sinceros escritos Ya hablados Esta es tu masacre mental Todavía no es, no es mi final Dar, mandar y nada recibir Esto me lleva a nada a escribir Pendejos, soy frites, soy tapaos Con conciencia, en esencia Creamos influencia Brujo con demencia Pendejos, soy frites, soy tapaos Con conciencia, en esencia Creamos influencia Brujo con demencia Tengo que hacer mi trabajo Al ritmo del bajo Yo te atajo Cuidado que con letras rajo Mujeres de néctasis Que te hacen feliz Mis guerreros siempre listos Para la guerra Cualquier sea la tierra Mi gente lo espera Bombardeo la acera Y mi sabio supera El escuadrón se acerca Armado hasta los dientes Habrá cadabra Y ni lo pienses en atacar Con fibra para ganar Muerto vas a acabar Y sin lengua para poder hablar Es triste saber que hay gente Que no sabe que hay que sembrar Para cosechar Mis buenos frutos vas a escuchar Todo hemos bajo tierra Con nuestros soldados Camuflados El ritmo es armado Trupa de volados Mercenarios cargados De pintura y tinta Su pinta Juguetes con mente falsa Que se suben a la balanza Pero no le alcanza Mientras mi tropa no descansa El dejar a las fieras mansas Pendejos, toys, crates Son tapaos Con conciencia y decencia Creamos influencia Brujos con demencia Pendejos, toys, crates Son tapaos Con conciencia y decencia Creamos influencia Brujos con demencia Mi misión es formular Una aguación Que desolucione a esta nación En confusión Con una visión De evolución Y reacción A la creación lirical Hay una ilusión Que está mal Buenas creen que porque Tienen sus letras Tienen condición de rapear No pasa nada Tu mejor contenido verbal Se basa en nada Y queda poco menos Que cancelada Cuando yo llego Con mi man sentada No cansa en nada El deporte espiritual Desde el norte Viene a dar Este aporte lirical Nueva York y Santiago de China Son dos realidades aparte Pero cuando se trata del arte Tienes que superarte Del estandarte Dispersarte No copiarle la letra A otro escritor Siempre tratar de rayar Mejor resaltar Del montón Tengo secuelas permanentes Que me produce la sociedad Los años no lucen Mi edad Solo me conducen A ebriedad En las tempranas Hora de la mañana Gente que sana Duermen en sus camas Mientras que Usain y yo Salimos con el arte Busca de fama Y a la bala Guatón Agregó dos ingredientes A la ensalada Y quedó perfectamente mezclada Con un pequeño sabor A pupilas dilatadas Dilatadas Ensagnetadas Pendejo Toysprites Son tapaos Con conciencia En esencia Creamos influencia Brujo con demencia Pendejo Toysprites Son tapaos Con conciencia En esencia Creamos influencia Brujo con demencia Brujo con demencia